Okedat, así se llama el cortometraje realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y que hace un homenaje a las madres que han perdido a sus hijos en la guerra. Ya habían documentales acerca de esto, pero nosotros queríamos hacer ficción. Ya había un documental que se llamaba Impunity, donde era toda esta entrega de los cuerpos y dijimos que pensamos en Santander ya hay muy poca guerra. Hay muy poca guerra, ya se está acabando. Entonces como director y guionista pensé, bueno, ¿y qué es lo que pasa después de la guerra? ¿Cómo quedan estas víctimas? ¿Cómo quedan estas personas? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? Con una sobresaliente fotografía y música original, este cortometraje fue grabado en el corregimiento de Boca Santander. Una mamá demasiado amorosa, demasiado sufrida, queriendo mucho a su hijo. Es un personaje muy bonito, muy lindo, muy triste, sí, demasiado sobreprotectora. Para ella no hay nada más que su hijo, su hijo y su hijo, siempre su hijo. Los realizadores esperan en un futuro cercano ver este proyecto en festivales de cine y demostrando el talento de Santander. Gracias. 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 Gracias.